Cuando una mujer te dice, ¿qué, qué? No es que esté sorda, no, es que en su infinita misericordia te está dando tres segundos para que te arrepientas de la estupidez que dijiste. La marihuana es mala, güey. La tuya, la miata, güey. Te refiero a que hace daño, güey. No hace daño, güey. La marihuana hace dos cosas. Uno, la pérdida de memoria. ¿Y la otra? ¿De qué? Es lo que hace la marihuana, güey. ¿Estás marihuana, güey? No, no. Yo no fumo marihuana, güey. Por eso estás todo pendejo, güey. Por eso no reacciones, güey. Te equivoques, güey. Yo no fumo, yo reacciono, cariño. ¿Neta, güey? Totalmente. ¿Seguro? Sí, güey. O sea, es cierto. O bueno, es una pinche prueba. Si tengo tres churros de mota y me fumo siete, ¿cuántas manzanas le toquen a cada unicornio?